La mañana de este lunes se registraron detonaciones de armas de fuego en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Cancún, según informó el C5, por lo que dicha autoridad decretó código rojo. Los hechos provocaron pánico entre los turistas que se encontraban en la terminal aérea. En redes sociales, turistas reportaron que algunos aviones no permiten el descenso de pasajeros, además de que difundieron varios videos en los que se ve correr a los usuarios y otros en el piso asustados. Por su parte, Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, publicó en su cuenta de Twitter que el 911 del C5 recibió llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, por lo que todas las autoridades están en el lugar, pero que al momento no se localizan lesionados, cartuchos percutidos o mayores indicios que confirmen el hecho.